¡Corre! ¡Oye, la humador! ¡Trojetamos más! ¡Y más Fabrián en extranjero, compis! ¡Ay, Neymar Luis y Pedro Pablo Reynalas a la puerta! ¡Ay, Toboyes! ¡Se prepara el fuleto! ¡A dos segundos! ¡Oye, me preguntaba! ¡Sí, sí, me dijo después! ¡A dos segundos! Y el fuleto les vamos a presentar El segundo animal se corre a dos vueltas de la línea. ¡Felicidamos! El segundo animal se corre a dos vueltas de la línea. ¡Mamá! ¡Opuntores! ¡Mamá! 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 por todo Andrés, salió un punto malo búscalo, vamos ah, dejá, no definías, eh ah, de la corrida, cero corre, oye, la voz del cruz, al canobo, a Inemaluri, Pedro Pablo Vega, en boticarios, hermano ah, en la vaina, en el territorio, joven y japones desde el conejo, se preparan Ruiz y Urriola, enseguida, en el diadero, casa, en el bucario colomano oh, вот por dentro vamos a o ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 2 puntos por el juego Corre Oye a 4 del club con Jumé Y Samu no juega Y Ramón no corre Bien Y Río Y Camuero Y Jiziano 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 Cuenta atrás Y Jiziano ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y el caballo dentro, abierto, Terecho, pero va en la zona de postura, Zero. Abierto en la zona de postura, Zero. ¡Gracias! 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 ¡Sélo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere en la cancha un punto malo? A patas de alquiler, por favor. ¿Quiere en la cancha un punto malo? 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres puntos, güero! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! Pedro González, el Trengazo y las Cruzos Rodrigo Navarín, Ixeri, Chubavar, Cajapó Y el tipo de amigos, John Fernández y Fernández, de Zenínez Corayn y Guillerinos Alawari Un punto B Cero Un punto B 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 Un punto B